Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, agradezcale a Kiara Juega que fue la que nos mostró la técnica Hola, hola mis gemitas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro en P.K.X.D junto a... La Pitu Kiara La Pitu La Kiara La Pitu Oye, ¿me llevas? Si, si Y mientras Kiara me lleva por todo el P.K.X.D a Paso Tortuga ¿Por qué me estás llevando a Paso Tortuga, Kiara? Porque si voy así se ve el pelo Ay, yo digo, ¿por qué no me lleva más fuerte que soy muy pesada? Si, eres muy pesada, bájate Ay, no No puedes avanzar, Kiara No, no puedo, espérame Ahí está Bueno, Kiara, shh, te shushé Bueno gemitas, el día de hoy vamos a estar buscando y encontrando los 5 cofres secretos ¿Qué fue eso? Los 5 cofres secretos aquí en P.K.X.D Porque ustedes, debo agradecerle a algunos comentarios que me ayudaron a encontrar estos cofres secretos Bueno, en realidad no lo he buscado todavía Voy a estar leyendo sus comentarios Así que vamos a comenzar, Kiari, por el primero ¡Sí! Bueno, aquí el primero me dicen que está arriba de la... Ay, Kiara, maneja bien Me bajo mejor Me bajo No, sí, eso fue una falta de respeto para la pituguama Escúchame El primero nos comentan que está en la chimenea de la casa de los pitufos Así que la vamos a tomar supongo que algún avioncito A ver, a ver, yo tengo mi avioncito súper práctico y pequeñito Uno más chiquitito no había aquí ahora Y aquí me dijeron que en la chimenea Sí, miren, aquí está el primer cofre secreto Así que vamos a tomarlo Epa, no puedo subir ¿Cómo hago para tomarlo? ¿Tengo que guardar el avión? Sí Ah, ok, ok Y me da 800 monedas Qué súper cool Miren, ahí aparece uno de cinco Dejá de pasarme el avión por la cara, por favor Ey, ¿yo puedo subir? No sé Ahora sí, vamos por el segundo cofre secreto Abajo del teatro o escenario Ah, debe ser aquí en el teatro Por acá, por acá Para allá Ahí, ahí Para la izquierda, izquierda Ahí está el teatro, ahí está el robot Ah, claro, acá Dale Te voy contacionada Hace tanto que no jugaste a P.K. Kiss Day que ya perdiste todo Aquí, ya lo estoy viendo Estacionado, ¿lo vas a dejar? Sí, vení cuando hiciera Ok Está aquí abajo Para eso nos tenemos que hacer pitú pequeños Así que me voy a hacer una bebecita Y vamos a ir a buscar el segundo cofre secreto Ya perdí la cuenta Epa, no lo puedo tomar A ver No lo puedo tomar Está chiquitita Ahí está, ahí está mi pude 800 monedas Súper cool Y ahora vamos a ir por otro cofre secreto Voy a quedar así como bebecita por las dudas de que haya otro cofre secreto por ahí Dime dónde Vamos Espérate, espérate que tengo que leer El 3 dice que está atrás del teatro Bajas y te vas por el borde de la isla a la derecha Ok, otra vez volvemos para el teatro entonces Mira al gatito de té Mira, Azrael ¿Qué hace Azrael? Ay, yo que quería subir al árbol Azrael, pórtate bien Ok Vamos a ir por acá y para la derecha Ah, para la derecha es para aquí No, para Para la derecha es para allá entonces En este caso me voy a poner algo que me dé más velocidad o más poder Digamos Estoy yendo para la derecha Pero no lo estoy encontrando Para la derecha, pero ¿cuánto la derecha? Vamos a volver a leer Atrás del teatro Y bajas y te vas por el borde de la isla a la derecha ¿Pero qué derecha? ¿Será por la otra derecha? Se habrán confundido, ¿qué Aris? No sé, yo estoy yendo Sí, yo también Bueno, si lo encuentras, avísame Mándame un mensajito Vamos, vamos Aquí sí Ah, y acá está, mirá Era para la izquierda, no para la derecha Ven, aquí, mira Ah, ok Uy, pero era para la izquierda, chicos Se confundieron Te ponía 800 gemas Y 800 monedas Qué pitufo mala eres XD A ver el tercer cofre secreto Bueno, 800 monedas ya me acaba de decir que hará Y ahora vamos a ir a buscar el cuarto cofre secreto Que nos dice que está en la escuela Debajo del asiento Del lado de la ventana Ok, vamos para la school, Chiara Entramos a la escuela Y... Ok No está ¿Qué ventana? ¿Qué ventana, Chiara? No sé ¿Qué ventana? No sé ¿Será esta ventana? Como que no está, eh No sé qué pasó con el cuarto cofre secreto No lo estoy encontrando Acá hay más ventanas A ver Decía que el cuarto está en la escuela Debajo del asiento del lado de la ventana Acá tiene que estar Acá están las ventanas Ah, no sé Bueno Vamos por el último cofre secreto Que está en la barba del robot Pero dice que está difícil de agarrarlo Ok, vamos a intentar agarrarlo En la barba del robot Que sería el robot del arcade No, no te preocupes Llego súper rápido ¿Por qué está difícil de tomarlo? A ver, a ver ¿Lo pudiste agarrar, querés? No Yo ni siquiera lo veo ¡Epa! Me caigo ¡Ah! Ahí está, ahí está Miren Ya lo acabo de ver Por acá arriba se ve Claro Vamos a ver si podemos bajar de a poquito A ver, a ver Espérate ¿Me tendré que hacer pequeñita otra vez? A ver, me voy a hacer súper A ver, hiper pequeñita Y vamos a ver si ahí sí puedo entrar ¡Ay, casi! Casi, casi, ¿no? A ver, a ver ¡Ay, qué difícil! Si bajamos como por acá ¡Ay, ya! Acá tiene que haber alguna puertita Alguna entrada No, bueno, puerta no Pero sí alguna entrada Para poder tomarlo ¡Ay, pero está muy difícil! ¿Por aquí abajo? A ver si se entra por acá abajo ¿Pudiste? Por acá, ¿verdad? No ¿No pudiste? Ojalá tenga, no sé 15 gemas por lo menos Porque no Este cofre está bien difícil de tomarlo Pero entonces, ¿cómo lo tomamos? ¿Se aprieta donde está el cofre? ¿Tampoco? Tiene que haber una forma Sí, si nos tiramos y vamos rápido Ya sé, para Una idea bastante mala ¿Mala? Porque quizás funcione Si nos tir... ¡Ah! ¡Ah! Se acaba de caer, ¿qué hará? Nos tiramos y vamos rápido por acá ¡Ah, no! ¡Ah, ya te entendí! ¡Ey! No está mal tu idea A ver, a ver, a ver ¿No se puede ir? Sí, no, se tiene que poder De una forma u otra Se tiene que poder Tiene que haber un secreto Tiene que haber una entrada Por acá, mira A ver, a ver, a ver Se hacía gigante Pero vamos al revés En vez de pequeña, gigante se hacía Ya casi Estoy entrando, pero ¡Ay! ¡Me quedo ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no Voy a llegar acá No me importa Voy a estar hasta pasado mañana Intentando agarrar el cofre Acá, si me bajo Acá Tiene que haber una bajada No puede ser ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Sí, es así, Kiara Como vos dijiste antes Tenemos que tratar Sí, tenemos que tratar De caer ahí adentro Es así Saltamos Te juro que caigo ahí adentro Y no salgo nunca más ¡Ay, sí! Pero es bien difícil, eh Súper difícil ¡Me caí! ¡Soy una bebé indefensa! Bueno, pero te caíste Porque somos bebecitas Un avión Quizás Es que ya no sé Con qué más intentar No, con un avión Ni siquiera me deja Tocar la barba Aguantá ¿Qué es ahí? ¿Lo diste? ¡Sí! Ah, entonces Con esa cometa Que se agarra Yo hice así Me tiré para abajo ¡Pum! Lo agarré ¿Con la cometa esa? Ah, no sé Lo agarré lo primero que vi Y esto es un avión No sé Cometa Ah, ok, ok Bueno, Kiara me acaba de avisar Que lo pudo agarrar Pero tenemos que tener esta cometa Eh, no tengo la cometa ¿Qué? No sé si ¿Qué? Ah, sí, la tengo, la tengo O sea que la única forma De tomar este cofre secreto Es con esta cometa, Kiara No puede ser, no puede ser Pumbo, pumbo para abajo No, no puede ser, no puede ser No puede ser Estoy haciendo pumbo, pumbo Y no pasa nada Kiara, no lo puedo agarrar ¿Cómo hiciste? No sé De casualidad me salió Ah, no te puedo creer ¿Y como niña lo hiciste? No, como grandecita No, no lo puedo tomar No sé cómo hiciste Sos una genia No puedo ¿Cómo hice? ¿No te acordás cómo hiciste? Hice lo mismo que estoy haciendo ahora Ay, o sea que lo agarraste de casualidad ¿Pero lo agarraste desde arriba o desde abajo? ¿Pero qué querés hacer? No vas a entrar ni ahí con eso ¿Desde arriba? Sí Es el cofre más despreciable del mundo Que odio en mi vida ¿Así me va? ¿Para? Ah, ya entendí Como que hay que entrar Sí, ya entendí Como que Pero tenés que encontrar La pitufina manejando el coso ese Pero como que tenés que entrar muy No sé Como muy empinado, ¿verdad? A ver Y tenés que encontrar la parte para entrar Pero igual está bien difícil Pero con esto no puedo entrar Es que no puedo entrar con esto No sé cómo hiciste Se dobla todo Bueno, yo no sé cómo hiciste Yo no lo puedo tomar Pero por lo menos decime qué es lo que tiene No sé ¿Qué tenía? Que tiene 500 gemas Mentira No lo agarraste ¿Qué así lo agarré? Ah, tiene 3 gemas ¿3 gemas? Sí Ay, pero ¿por qué yo lo puedo agarrar y vos lo agarraste? No sé Ah, vos tuviste una suerte No jugás nunca a P.K.K.I.D. Ey, ey, ey ¿Qué era? Ah, era eso Pará, subiste, subiste acá En mi barco Esperá, que ni siquiera me puedo subir al hombro del robot ¿Dónde estás? Subiste en mi barco Veniste, veniste para acá Me caigo, si no ¿Qué te pasa, Kiera? ¿Por qué vas así? Subiste en mi barco ¿Cómo hago para subir? Acá, en los cañones, listo Ya me subí a los cañones Ahí está Te ayudó, te ayudó Ok, dale Sí, ayudame porque imposible agarrarlo Dale, Kiera ¡Meteros en la barba! ¡Meteros en la barba! ¡Meteros en la barba! ¿Qué me agarrar, Kiera? ¿Cómo querés que agarre? Vos me estás cargando Si no sé Si no sé Si no sé Si no sé que no está entrando Dentro de la barba ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué hará? No, no es así No es así No, voy a intentar A ver Tratar de entrar ahí No sé Como sea Lo voy a hacer Sea como sea Lo voy a hacer Oye, acá Acá todo bien, ¿sí? Acá atrás de campaña Ay, pero me caigo Ay, voy a intentar con eso No sé si me preguntes ¿Por qué voy a intentar con eso? No puedo creer que vos lo pudiste agarrar Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo agarrar A ver, pará Ahí vengo yo, ¿eh? Ahí viene la super Kiara ¿Qué tal, chicos? A ver, pará Me saco esto y me pongo Lo que yo me hice Bueno, voy a probar otra vez A ver ¿Cómo era la técnica, Kiari? Así es, así es Mira Tomá ¿Qué tomá? Lo hice yo ¿No viste que era Ama Juega Lo que lo hizo? Pero yo lo estaba controlando Estoy acá yo Bueno, chicos Agradezcale a Kiara Juega Que fue la que nos mostró la técnica Después de estar No sé cuánto estuve Media hora tratando 45 minutos Gracias, Kiara De nada Ahora por eso Te suscribís y le das un like a este video Y también te suscribís al canal de Kiara Juega Gracias, Kiara Una genia Eh, no me pregunten cómo hizo porque No tengo ni idea Vamos a poner este mundo público Porque me acabo de enterar Que el cofre secreto de la escuela Se va a ver cuando el mundo está público Ok Ok ¿Y ahora? ¿Apareció el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Por qué hay tanta gente de repente? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estás? ¿Kiari? ¡Madre! ¡No! ¡Kiara! ¿Qué pasó? ¡Kiara! ¡Ay! Acá estoy viendo el cofre secreto Está en el último asiento Mira ¡Uy! Me estoy chocando Y yo me acabo de hacer grande Y me tengo que volver a ser chiquita ahora ¡Ay, Dios! Y tiene... ¡Trijema, Kiara! ¡Vení a buscarlo ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Y hasta acá el video del día de hoy Le quiero mandar, antes de despedirme Un saludito a la Eres Super Porque me pidió un saludito Así que saluditos para ti Y cariños también Y que ahorita ha llegado el momento de despedirnos Recuerda suscribirte a los canales de Kiara Juega Que me ayudó Y pudo decirnos la solución de cómo agarrar ese cofresazo secreto La verdad es que estuvo bien difícil Gemita, llegó la hora de despedirnos No olviden que nos queremos a todos ¡Y a cada uno de ustedes! Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbanse porque yo empecé a hacer videos! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Suscríbanse al canal de Kiara Juega! Porque al fin, después de un siglo y medio ¡Está haciendo videos otra vez!